La cruz Con tus cargas todas en la cruz En la cruz no murió mi Jesús Ella espera que tuvieras perdón Quiere salvarte y quitarte el pesar Con tus cargas todas en la cruz En la cruz no murió mi Jesús Solo ya no hagas más Hoy basado en la verdad Cuando Cristo te ofrece libertad Una puerta abierta y no es posible se ver más Con gran gozo y victoria vivirás Con tus cargas todas en la cruz En la cruz no murió mi Jesús Ella espera que tuvieras perdón Quiere salvarte y quitarte el pesar Con tus cargas todas en la cruz Libre me Libre me Libre me Libre me Buscar gas sobre Cristo Libre me Libre me En la cruz Libre me Libre me Libre me Libre Libre me Libre me Libre me Libre me En la cruz no murió mi Jesús Ella espera que tú pidas perdón Quiere salvarte y quitarte el pesar Tus cargas todas en la cruz Y de mí, de mí, de mí Tus cargas sobre Cristo Libre me